Exposición de dibujo en los patios de la Presidencia Municipal de Ciudad Fernández Expone talentoso joven del refugio A sus 27 años, realiza estas verdaderas obras Su nombre, Héctor Manuel Vega Él nos habla sobre esta exposición Es parte de mi trabajo A lo largo ya de algunos, de un par de años Es una muestra de varias técnicas En ellas te puedo decir que está el óleo La acuarela, el pastel También agregamos algunos de dibujo Dibujo en grafito, es el lápiz común Está interesante, también incluí temas Temas que van con el lugar y con la región Puedes ver lugares, pinturas como de la media luna De los anteojitos De tomas parciales del museo regional de aquí, de la zona media Es lo que te puedo decir ahorita que incluimos Ok, bueno, tu primera pregunta Esta exposición va a durar poquito La vamos a dejar hasta el viernes Este viernes Y sobre qué me inspira Pues me inspira muchas cosas Sí, ahorita lo que te puedo decir Sobre esta obra Este, es acerca De lugares De lugares De colores Este, que podemos ver aquí mismo En nuestra zona media Este, mi obra es De temas muy, muy amplios Te puedo decir que cualquier cosa Cualquier cosa te inspira Hasta una piedra puede inspirarte Pero aquí escogimos temas Que también a otra gente A otra gente inspire Que estén el gusto de la gente Este, no Fíjate que estamos Este, empezando Empezando a trabajar en el Aquí en el En el municipio Apenas este Te puedo decir que yo estoy todavía En formación Todavía no No ha habido la La oportunidad Este De De dar talleres De dar Este De enseñar De enseñar pues Pero Si estamos impulsando Aparte de estas muestras Con otros compañeros también Este Impulsar otros proyectos Estamos buscando Espero Espero pronto Este Compartirles Compartirles eso Y Y también quiero aprovechar Creo que en En julio Vamos a tener otra Otra exposición Esta va a ser sobre otro tema diferente O sobre el tema de Del retrato Si Este Este Va a ser Este Sobre algunos trabajos Que he hecho sobre Sobre el retrato Aquí es más Paisajismo Es más Más paisajismo Y algunos edificios arquitectónicos Aquella va a ser Este Interesada Que quiera pedir Este Aquí Si La mayoría La mayoría Están a la A la venta Están a La disposición del Del público Este Quien esté Interesado De las obras Que están aquí Pueden preguntar En el departamento De cultura Aquí de Ciudad Fernández Que están aquí Gracias por ver el video.